Continuamos con Noche de Luz. Son muchas las figuras venezolanas que han escogido a nuestro país para desarrollar una carrera dentro de los medios, como Daniel Sarcos, Carmen Elena Manrique, Ana Carmen León, entre otros muchos talentos. Katherine Hernández es la figura que noche tras noche llega a los hogares dominicanos en el espacio estelar de noticias MCDN. Es una venezolana que ya se siente parte de los dominicanos. Trae a cuestas una gran experiencia que comenzó a acumular desde los 19 años, cuando incursionó en la comunicación en el canal venezolano de noticias Globovisión. Y hoy la recibimos en Noche de Luz. Bienvenida. Gracias, Luz. Encantadísima para mí participar en este programa. Lo comentábamos fuera del aire. Ya tienen casi 10 años y aprovecho de felicitarte a ti, a todo tu equipo, porque es un trabajo titánico. Ustedes no se imaginan lo que tiene todo esto por detrás, pero muy contentos. Nosotros contentos, sobre todo porque eres parte de los nuevos rostros dentro de la televisión dominicana y sé que te has adaptado perfectamente a la cultura, al dominicano y a la labor que llevas realizando. ¿Cómo se da tu llegada a la República Dominicana? Mira, yo llegué al país en el año 2011. Al principio uno viene como que, bueno, voy de vacaciones, uno intenta probar. Pero también la situación en Venezuela obliga un poco a que uno mire hacia otros destinos. A mí, yo no puedo decir que me estaba yendo mal profesionalmente, pero personalmente yo pienso que todo el mundo tiene una idea de que el país puede ir mejor. Y cuando ya tú agotas todas las posibilidades de ti mismo, de ti como persona, tú dices, ya yo no puedo cambiar esta situación porque va más allá de mí, de lo que yo puedo hacer. Pues es hora de ir a otro lugar. Y cuando llegué a Santo Domingo, la primera vez yo estaba, pues yo decía lo que te comentaba. Esto se parece mucho a nosotros, se parece mucho a Venezuela. Yo siento que esto puede ser mi casa durante 10, 15, 20, toda la vida. Porque además, Juan, desde que uno llega al aeropuerto, te saludan, te dicen bienvenido con ese calor. Y eso es lo que uno agradece mucho cuando sale. Tienes cuatro años ya en la República Dominicana. Sin embargo, tres meses solamente, aunque parece más, de frente a la pantalla de televisión. ¿Por qué tanto tiempo en espera? ¿No tenías ese gusanillo de estar en los medios ya de lleno? Fíjate, el gusanito de la gente que trabaja en televisión siempre está ahí. Y tú lo sabes. Pero pararse frente a una cámara, sobre todo a dar no siempre buenas noticias. Que ojalá fueran más buenas noticias. Y eso amerita una gran responsabilidad. Y amerita que uno se dé cuenta que si no conoces bien el país, si no conoces sus carencias, sus dificultades y sus virtudes, no deberías hacerlo. Al menos es mi posición. Y sobre todo en la conducción de un noticiero que es algo tan complejo. ¿Podemos establecer diferencia entre el periodismo que se realiza en la República Dominicana versus el periodismo que se realiza en el resto del mundo? Sí hay alguna. Bueno, fíjate, el periodista yo siempre pienso que una de las cosas por las que decide ejercer esta profesión es porque tú tienes la intención de cambiar las cosas para bien. Y yo pienso que eso es algo que mueve al periodista en todas partes del mundo. Ahora, ¿cómo se ejerce el periodismo en la República Dominicana? ¿Cómo se ejerce en otros países, en otras latitudes? Pues hay saltos importantes. En el sentido, gracias a Dios, aquí no tenemos un conflicto, por ejemplo, como lo que se está viviendo en el Medio Oriente. Y gracias a Dios no tenemos una situación de atropello total a la libertad de expresión como se vive actualmente en Venezuela. Todavía en la República Dominicana hay acceso a las fuentes de información, todavía el gobierno te abre la puerta para darte una que otra declaración, aunque a veces no es lo que uno espera que digan, pero ya eso no depende de uno, ¿no? Para la mujer, en el sentido general, ¿el periodismo representa un riesgo en América Latina? Mira, yo pienso que hay países donde sin duda las mujeres se han visto atropelladas en su misión de informar casos como en México, casos como en Colombia, casos como por supuesto en Venezuela. Lo que te decía, yo tengo muchísimas amigas, colegas de trabajo que han tenido que abandonar sus puestos de trabajo. No es que han querido irse, sino que las han votado, las han cancelado. Por ejemplo, el último caso es el de una periodista venezolana, que yo ya le digo periodista, aunque ella es caricaturista, pero periodista por oficio y por convicción. Ella es Raima. En Venezuela ella fue cancelada del periódico El Nacional, uno de los periódicos históricos en Venezuela, uno de los periódicos con mayor trayectoria. Y ella hizo simplemente una caricatura que narraba cómo está la situación de salud en ese país. Entonces ella lo que hizo fue una gráfica de una suerte de registro de un electrocardiograma y abajo colocaba la firma del expresidente fallecido Hugo Chávez, con la misma firma de él abajo, también en que definitivamente murió. Entonces eso despertó muchas críticas, sin duda era una caricatura muy mordaz, pero si hay libertad de expresión, entonces por qué la votan, por qué la cancelan. Y bueno, ya aparte está el tema de la seguridad, no solamente la seguridad laboral. Vemos otro caso que recientemente, que yo entiendo que es internacional, porque es el caso del periodista Fernando del Rincón, que fue despedido de CNN en español y él alega injerencia del gobierno venezolano en su despido. Ciertamente es así, tú conoces el caso de lleno, lo manejas de cerca. Mira, yo lo que te puedo decir del caso de Fernando, no sé exactamente cómo presionó el gobierno venezolano para que motivara un despido de Fernando, sobre todo de una cadena como CNN. Lo que sí te puedo decir es que Fernando del Rincón se convirtió en la voz de millones de venezolanos que durante los sucesos de marzo y abril de este año no tenían a quién escuchar. Y no tenían a quién escuchar porque la prensa en Venezuela está secuestrada. Sé que también tienes una revista, un editorial propio. ¿Dónde va enfocado este editorial? ¿Qué ofreces a través de esta revista? Mira, la revista Sala de Espera nació hace tres años en República Dominicana. Es una revista, como te decía, tiene temas de todo un poco. Tú te vas a conseguir con portadas como el señor Cooking Victoria, que me dio la posibilidad de entrevistarlo hace dos meses. El mes anterior tuvimos al diseñador Moisés Quesada. Tratamos de tener variedad de temas. Lo que sí es que estamos ubicados. La revista siempre va a estar en la sala de espera, sobre todo en los centros médicos. Ahí uno pierde infinidad de tiempo. Los médicos son excelentes señores, pero son impuntualísimos. A ellos les encanta. O están llenos, tienen la sala llena. Sí, pero si están llenos, vente a tal hora. Vivimos en una sociedad donde el tiempo no da. Pero qué bueno que sea así porque tienes un nicho de mercado. Sí, sí, sí. ¿De qué es la revista de variedad? La revista tiene variedades. Tiene una sección que se llama Casos y Rostros, donde evaluamos, hablamos, conversamos con personalidades de la vida nacional, artística, artistas, pintores, cantantes. O sea, hay de todo un poco allí. Pero también tenemos una sección, por ejemplo, de equipaje, que es que la gente vea rincones del mundo. Tenemos una sección de bienestar, por supuesto. Lo que sí no hablamos son temas médicos como tal, porque no queremos que la gente se sienta estresada, y menos justo antes de ver al profesional de la salud. Bueno, ¿cómo logras el balance ahora que estás frente a las cámaras, tienes el editorial y también sé que trabajas para el departamento audiovisual de Funglover? Así es. Desde hace más de tres años. Sí, yo desde que llegué empecé a trabajar en Funglover, una casa que me ha abierto todas las puertas. Aprovecho para agradecerle a Omar de la Cruz, que es mi jefe directo por allá. El equipo audiovisual siempre me ha dado la mano y una de las cosas que hemos estado haciendo es el festival de cine, que se acerca. No puedo evitar entonces que me cuentes alguna de las primicias que trae esta edición 2014 del Festival de Cine Global. Sí, bueno, el festival tiene cosas maravillosas. Una de las cosas es que este año el país invitado es México, un país laureado, casualmente este año, y lo iniciamos con los Oscars. Obviamente, Gravity, que ganó, el tema de Cuarón. Sí, que viene Cuarón a la República Dominicana. Ojalá. Estamos haciendo, estamos cruzando los dedos, haciendo las llamadas. Lo que sí es que sabemos que el festival va a tener dos cosas buenas. La apertura del festival siempre es maravillosa y tú lo sabes porque te hemos visto allí. Pero este año vamos a hacer un esfuerzo gigante también en la clausura. Van a venir personalidades muy importantes de la cinematografía mexicana. Primicia, algunas primicias, Katherine. Habla, cuenta. Mira, una de las primicias que te puedo dar es que estamos manejando, estamos trabajando mano a mano con la gente de Indomina. Entonces, por ahí yo quiero que tú te hagas una idea de lo que son los nuevos estudios de Indomini, las cosas maravillosas que se pueden hacer en el cine en la República Dominicana con inversiones de este tipo. Entonces, bueno, van a venir personas que probablemente van a empezar a hacer cine acá. Yo todavía no puedo decirte quiénes son, pero hay una persona que repite y es la hija de uno de los grandes del cine mundial. Saquen ustedes la cuenta. Pues ya sabemos que es la hija de Charlie Chaplin, que estará aquí en la República Dominicana. Sé que has vivido el proceso de desarrollo, el proceso de crecimiento en cierta medida del cine y de lleno directamente. ¿Lo podemos comparar con el cine venezolano? Que sé que se hacía muy buen cine, no sé cuál es la situación actual. Mira, fíjate, el cine venezolano ha tenido altos y bajos. Ahora, este año casualmente ha sido un muy buen año para el cine venezolano. La película Azul y no tan rosa ganó el premio en San Sebastián, los premios Goya, perdón. Y una película de Mariana Rondón ganó La Concha de Oro en San Sebastián. Ningún niño nace caminando, ningún niño nace corriendo. Y yo pienso que ya el cine dominicano no es ni tan niño. El cine dominicano yo pienso que está ya dando pasos importantes. Fíjate, el otro día no la he ido a ver todavía, la película que se acaba de estrenar, que tiene a Héctor Aníbal, que tiene... Código Paz. Código Paz, exactamente. Y lo que he visto es que algo muy positivo, la gente va a la sala. Sí, y las críticas hasta ahora también han sido muy positivas. A las críticas han estado muy positivas. Y lo que yo pienso es que el cine dominicano debería aprovechar eso, que es que la gente le encanta su cine, que va a las salas a apoyarlo, a diferencia del cine venezolano que no siempre cuenta con el apoyo del público. Katherine, gracias por tus conocimientos, gracias por la oportunidad de conocerte más de cerca y un poco mejor y de darte la bienvenida en nombre de toda la República Dominicana por ser parte de los nuevos rostros, de los nuevos talentos que ingresan en la pantalla en la República Dominicana. A mí me da muchísimo gusto estar acá contigo y más que darme la bienvenida como un nuevo rostro, yo quiero que me den la bienvenida como una buena, una nueva dominicana. Y por eso te voy a pedir que me dejes un abrazo porque si no... ¿Cómo es Nuria de jefa? Esa, mira, no se me podía quedar. Es súper, súper, súper perfeccionista, cosa que a mí me encanta, porque a mí me gusta que las cosas, si se van a hacer, se hagan bien. Es muy estricta con su trabajo, pero es muy noble. Hay mucha gente que no conoce esa cara de Nuria Piera, que yo entiendo que ha tenido muchas responsabilidades y que a lo mejor también por eso la gente la ve como una persona muy dura, pero también tiene que serlo, es parte de su trabajo. Hay gente que le dice la abogada del pueblo. Y bueno, mientras siga haciendo ese trabajo y mientras siga denunciando las cosas que hay que denunciar, pues que siga adelante y va a contar con todo mi apoyo. Bueno, con el apoyo también de nosotros cuentas aquí en Noche de Luz. Ustedes no se muevan porque enseguida regresamos con mucho más de NBL. ¡Gracias!